Escandalo Es un escandalo Escandalo Es un escandalo Escandalo Es un escandalo Es un escandalo Es un escandalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas, enviando a esta vida. No se acostumbra a este amor que entreprenumbrado es un cuán fuerte que es el volcán. Escondido de la luna, no se puede, no se puede conquistar. Por desgracia, por desgracia, por fortuna, no te dejaré de amar. Escondido de la luna, no se puede, 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 no se puede. ¡Suscríbete al canal!